Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles una vez más. Aquí venimos Ernesto y yo. ¿A dónde vamos Ernesto? Vamos para allá. Vamos a Nueva York y a las Cataratas de Niagra porque acabamos de cumplir 25 años de casados. Así es de que vamos a celebrar nuestros 25 años de casados en una semanita yéndonos hacia Nueva York, a las Cataratas de Niagra y algunas otras sorpresitas que les tenemos aquí. Así es de que vámonos hacia Nueva York. Ya pasamos, salimos ayer en la tarde de Iowa City, pasamos Illinois, pasamos Indiana y ya estamos en el estado de Ohio. He grabado unos poquitos clips por ahí, ahí se los voy a poner en algún videíto, estén al pendiente. Si no me siguen, si no están suscritos en mi canal de YouTube, vayan a suscribirse. Las aventuras de Yeriblox y nos vemos ahí desadelantito, despuesito. Les voy a estar subiendo videos. ¿Verdad Ernesto? Sí.